muy buenas me presento soy tech for y estaré a los mandos pues bienvenido de nuevo nuestra serie de europa universal y cuatro gente estamos aquí de vuelta tal y como lo dejamos en el episodio anterior y bueno vamos a echarle un vistazo al mapita mundi aquí antes de empezar como siempre a ver si vemos algún cambio que de momento no parece bueno y la tierra bueno y la tierra perdió con que igual y ahora parece que se está vengando de los que quedaban en el otro lado de la isla interesante en centro europa bueno tienen alguna guerrilla y pero pocas cosas pocas chichas bueno tío pia que no queda nada de ellos el lugar que está aquí abajo no lo habíamos visto hasta ahora aquí está el uva en india no hay mucho cambio la verdad que en esta zona no hay nada de cambio en la zona de china tampoco se ve gran cosa bueno bien yo diría que se ve bien no se ve gran cosa corea está atacando a japón interesante corea está atacando a japón interesante bueno pues nuestro deber ahora tío es intentar librarnos de la coalición en nuestro deber así que reza fuerte por mí básicamente reza fuerte por mí porque vamos a tener que defendernos aquí como buenamente podamos así que a ver si logramos evitar que salte que estaría bastante bien si evitamos que salte pues eso que nos llevamos puesto verdad a él tenemos que mejorar relaciones vamos a empezar por urbino por ejemplo y por magnucia en el otro vamos a hacer el modelo de 10 y 5 aquí porque como la coalición salta por número ahí está más de un 10 5 ahí esta gente no los vamos a poder sacar de aquí pero vamos a evitar por lo menos que se desgaste mediante atricción vale incluso bueno vamos a mejorar la tecnología administrativa incluso incluso me podría arriesgar a coger mercenarios si podría ser porque me va a dar me va a dar bastantes números y igual evita que palmemos aquí lo bestia igual evita que me declaré en la coalición donde más tengo tengo en su vista también claro suiza urbino vale a ver bueno vamos a esperar el mes de febrero y vamos a ver vamos a llegar a primero allí a casa mantu ha entrado en la coalición no más ni tiempo tío no más ni tiempo hacer nada lituania vale esta gente también para la capital vamos todos para la capital polonia también genial polonia también genial todo buenas noticias a ver con españa más 82 que si tuviera más diplomáticos tío pero es que no tengo más diplomáticos es que no tengo más diplomáticos es que si lo estuviera pues vale pero no tengo más diplomáticos la verdad bueno a ver a ver a ver es que veo peligroso esto veo que va a terminar saltando a ver mercenario lo más barato cuánto está en 963 963 los más baratos y la de los coros que son 21.000 me merece la pena gastarme casi mil educados a cambio de intentar evitar la coalición no sé vamos a esperar un poco yo creo que vamos a esperar un poco es que son muchos son muchos 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 a ver vamos a intentar seguir sacando nosotros todo lo que podamos de infantería y de todo aquí vamos a intentar mantener el ritmo como podamos propiedad legítima un guía pierdo pierdo un núcleo y una reivindicación para la orden teutónica o ganamos 10 de prestigio vamos a dárselo total luego nos lo vamos a reaccionar pero claro pierdo el núcleo reivindicación ojo qué hacemos se lo damos o ganamos 10 de prestigio claro pero ganan deseo de libertad y no me conviene no me conviene vamos a darle el núcleo de este que piden vamos a darle el núcleo que piden no sé cuál era un este no este ostero de vale vamos a dárselo a total no pasa nada ya luego los anexionaremos en un futuro no hay problema de costes andamos bastante alto de costes andamos bastante bastante alto vamos a ver vamos a ver si logramos evitar que salte venga cincuenta y dos mil cincuenta y dos mil vamos que hay tres mil más por salir luca también ha entrado en la coalición tío es que no me da tiempo a sacarlos es que no me da tiempo es que no me da tiempo no me da la vida vale cincuenta y cinco mil vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto le están reventando a napole esta gente están reventando napole pero a lo bestia y con magnucia un menos setenta y siete magnucia estamos castigados al igual que suiza a ver reina consorte del pueblo perdemos disturbio nacional a cambio de 15 de poder administrativo y 138 educados si yo creo que merece la pena yo creo que merece la pena perder disturbio el líder militar está muerto bueno vale pues ya te daremos algo cuando haya algo que hacer contigo de momento pues aquí vamos a estar chato 102 días vamos con otro cañoncito por ahí y otro por aquí abajo por ejemplo y ya luego vamos otra vez con otra ronda de infantería pero vamos a equilibrarlo un poco insulto diplomático contra bohemia venga convertimos balona también porque el coste tan alto por los núcleos no vamos a esperar porque tenemos un coste ahora mismo alto vamos a intentar a ver si los núcleos nos afectan o no la verdad con un vino más 17 varias ya están saliendo también los barcos de transporte ya tenemos aquí barcos de transporte que de hecho vamos a traerlos a todos a ragusa a todos estos también estos también todos los barcos de transporte a ragusa y esta gente claro esta gente lo tendría que tener ya haciendo algo tío vamos a ver caza de piratas en ragusa y los otros esta gente proteger ruta comercial si 7,40 si en ragusa venga vamos ya los barquitos de vuelta a hacer algo tío a currar los barcos los barcos a currar aquí tenemos 5 barcos de transporte que no es mucho pero bueno 9 queda alguno por hacerse o ya están todos ya están todos vale ya están todos pues me los voy a ir trayendo de genova yo que sé me los voy a ir trayendo a esta gente de genova ya que ahí no pintan nada la verdad mejora gente de tecnología gubernamental 10 de poder administrativo no te pases que no quiero inflación la verdad no tengo ninguna gana de tener inflación ninguna a ver más ejército por aquí vamos unimos a esta gente aquí tenemos 58.000 de hecho ya tenemos hasta vale vamos a bajarlo aquí a Vax que tenemos más límite de tropa ah no me bastaba un pez no bueno pero está muy justo ya vamos a bajarlo a Vax vale esta gente pues que embarque venga y los traemos para casita vamos allá embarcamos unos cuantos unidos en la oración 75% de la opinión de Río de Aprata sobre Hungría y esto que que es Río de Aprata será portugués seguro vamos mejora la opinión venga va así los otomanos con Venecia what que me he perdido están atacando defensor contra España en guerra imperialista español malí en serio en serio España se ha metido contra los otomanos bueno contra los otomanos y contra malí y a quien ha llamado pues no veo tan claro cuanta gente ha llamado porque a mi no me ha llamado a Portugal tampoco que ha llamado a Saboy y Venecia o que no tampoco solo ha llamado a Venecia solo ha llamado a Venecia interesante yo creo que se lo van a comer España ha declinado la solicitud de estar de acuerdo con su propuesta de paz forzosa ah vale que los otomanos le han pedido una paz forzosa a España y España ha dicho que no uy uy no pinta bien para España la verdad no pinta bien no pinta nada bien ah claro y ahora España me llama a la guerra claro que sí que movida chavales que movida que movida más guapa que movidón es que que demonios hago aquí es que si le digo que si otomanos me barre del mapa es que no duró ni un telediario vamos a llevar estos para arriba como le diga que si es que no duró un telediario aquí pero vamos no duró aquí no duró un asalto y no ha llamado a Portugal tío España es que es bobo bueno que ahora que se hace tengo 71.000 tropas de los otomanos aquí ya ya en mi país ya joder en serio se tenía que meter España en este fregado estando tomando era necesario bueno y Nápoles ha desaparecido Mantua se ha quedado una provincia no o dos dos le ha dado a Urbino y dos le ha dado al Papa de lo que ha quedado de Nápoles así que Nápoles rip Nápoles totalmente rip pero pero esto es una faena es que que demonios hago haga lo que haga mal porque si acepto voy a perder seguramente territorio que me van a quitar los otomanos pero clarísimamente clarísimamente porque vamos a perder la guerra que los otomanos ya están desembarcando en España y España no tiene nada de tropas chaval 11.000 en Venecia ahí haciendo el mongolo pero España es que no tiene tropas 7.000 ahí 5.000 aquí abajo 40.000 aquí 40.000 aquí abajo pero es que es muy poco es que es muy poco y no ha llamado a Portugal ni nada es que es muy poco no puede ser España tiene 167.000 ¿dónde está el resto? ¿dónde demonios tiene España los 167.000? es que no sé dónde los tendrá pero aquí no a lo mejor los tiene nada es que estos son los que no vea el destrozo que ha hecho España en América más guapo bueno Francia también Francia ojo Francia Inglaterra bueno ahí tiene un mono buena aliada la verdad la verdad es que tienen una buena 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 todo esto es de Inglaterra todo esto es de Holanda Holanda también se ha colado un trocito pero vamos nada que ver con lo de España y Portugal sobre todo pero España no sé dónde tendrá las tropas pero no sé pero ciento y pico mil no las veo la verdad cuatro y dos seis por lo que tenga aquí ochenta mil o por ahí o noventa mil le siguen faltando otro tanto le siguen faltando otro tanto lo peor de esto es que me van a quitar terreno a mí tío lo peor de esto es que si acepto me quitan provincia a mí y si no acepto va a saltar la coalición es que es todo súper divertido tío es que no estáis no os dais cuenta de lo divertido que es pero si no acepto me ataca la coalición o además bueno no solo me ataca la coalición es que si no acepto también me arriesgo a que otomanos me ataque luego a mí porque España es la que me da los números para que otomanos no me ataque España es la que me da los números para que los otomanos no me ataquen básicamente así que no puedo perder a España pero si acepto voy a perder tierra buenísimo todo no me digáis que no está guapo joder y para dónde van a ir los otomanos que los otomanos quedan para Venecia no sé para dónde van a ver si se mueven un poco y veo para dónde van van para abajo no parece terminamos de mejorar relaciones con Suiza a ver podemos invertir en una idea en cuál militar vale modificador de límite terrestre más 20% otra edición militar a partir de batallas más 100% vamos con el límite terrestre yo creo vamos con el gran ejército y vamos con el límite terrestre porque la tecnología de la militar tenemos ahora mismo un más 65% estamos adelantados así que yo creo que por ahí bien vamos con la idea militar y aumentamos el límite terrestre ¿en cuánto se nos ha puesto? en 120% vale teníamos 100% hemos aumentado un 20% vale 120% bueno 120.000 me da un poco más de margen de maniobra a ver los otomanos van para abajo pero es que en cuanto a este se van a dar la vuelta es que esto es absurdo aparte de que los otomanos tienen casi cuatro veces el ejército de España y encima han sacado mercenarios ¿no? porque estos son mercenarios ¿verdad? sí encima han sacado 60.000 mercenarios ahí tío 480.000 y de los 480.000 142.000 son mercenarios flipáis 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 madre mía tíos esto es un movidón esto es un movidón voy a ver cuánto llevo porque esto es un movidón de los que tengo que pensar bien esto es un movidón de los que hay que pensarlo bien a ver llevamos es que llevamos muy poco tiempo llevamos 20 minutos tíos no quiero cortar ya pero es que esto hay que pensárselo porque haga lo que haga estoy fastidiado es que haga lo que haga estoy jodido esto es que me gustaría pensármelo tíos la verdad me parece una locura porque vamos a ver vamos a poner esto aquí para que veáis una cosa el tema está en que bueno que Inglaterra está atacando a esta gente no afecta en nada a ver el tema es que aunque España tome mal y que no sé qué ejército tiene mal y a propósito es que mal y tiene 61.000 es que mal y tiene un buen ejército de todas formas tiene 61.000 de los cuales tenías aquí arriba 26.000 o sea que le deben de quedar más o menos lo mismo por aquí en algún lado supongo es verdad que España aquí tiene más tiene casi 40 pero bueno es que va a ser complicado ¿eh? ¿y por qué demonios España quiere conquistar la da por conquistar mal y de manera así totalmente random? y España es que tiene ejército por todo el mapa y a lo loco ¿eh? sin ningún sentido ya España tiene ejército por ahí a lo loco sin pies ni cabeza vaya y Portugal que es contra Marruecos ¿no? pero es que Marruecos no le quedaba nada ¿no? tiene aliados Marruecos Tumbuktu vale Tumbuktu que también se ha metido pero bueno Tumbuktu es que tampoco le queda nada apenas ¿eh? o sea ¿por qué rechazo España esa paz de los otomanos tío le dio a los otomanos la paz es que es lo que os digo es lo que os digo si acepto voy a perder tierra pero si no acepto me puede saltar fácilmente la coalición y además y además me puede atacar tomando en cuanto termine esto con España ¿sabes? termina con España lo liquida y me ataca a mí es yo lo veo así yo lo veo así que corro con el gran riesgo de sufrir dos consecuencias en vez de una porque ahora dices bueno perdería provincias vale pues a lo mejor pierdo provincias pero si le digo que no voy a perder provincias a lo mejor en una coalición y en un futuro puedo perder aún más provincias porque otomanos me ataques entonces puede ser aún peor vaya movidón es que puede ser aún peor yo creo que le voy a tener que decir que sí yo creo que le voy a tener que decir que sí el España está como una cabra tío pero con una cabra es que atacar a Mali metiendo esas dos manos es un suicidio tío es que es un suicidio de los grandes y ya sabemos cómo son las tropas de los otomanos yo a las tropas de los otomanos no me puedo enfrentar lo único que voy a hacer es corretearles un poco intentar irme por aquí arriba y tomarle esta parte de aquí mientras ellos vienen por aquí yo que sé y en un momento de apoyo a lo mejor intercambiarnos si ellos siguen por aquí y toman esto pues yo voy por aquí intentar bajar pero claro es que otomanos tiene 400.000 de ejército es que aquí tiene 70.000 por ahí por el 80.000 80 aquí tiene 60 son 140 y 20 160 es que sigue teniendo por ahí unos 300.000 es que es que aunque me puede tomar todo el país y yo venirme por aquí y encontrarme aquí con 100.000 tíos 150.000 o 200.000 tipos aquí que me revienten la vida es que puedo durar muy poco muy poco muy poco es complicado tío porque aunque como he dicho ya no tengo tanto miedo a que se pierda la partida porque ya la partida ha durado suficiente y me parece que nos ha ido bastante bien pero claro nunca no la quiero perder a propósito tampoco entonces este tipo de cosas me gusta pensarlas bien pues tampoco es plan de perderla por perderla tampoco es plan de perderla por perderla tíos es muy complicado esta llamada a las armas esta llamada a las armas es un tiro en el pie esto es un tiro en el pie de España que se ha querido suicidar por algún motivo pero muy mal esto es que España se ha querido suicidar totalmente vaya esto es que España se ha querido suicidar pero claramente 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 bueno a ver Brasil español tiene 93.000 Nueva España 88.000 claro es que seguramente España la IA la IA haya pensado que le da igual a los otomanos porque haya contado con todas sus colonias que está muy bien la idea pero la cosa es que las colonias no van vale la cosa es que las colonias no tienen barcos de transporte suficientes como para mover los 90.000 aquí a Europa sin ningún problema venga toma aquí van 1090.000 y soltártelos aquí en un momento no 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 la IA tarda porque tiene pocos barcos de transporte normalmente y va a tardar la vida entrarte aquí las tropas de repente a lo mejor vas a ver un ejército de Brasil español por ejemplo vas a ver un ejército por aquí de 15.000 o de 20.000 verás otro de Nueva Granada de 10.000 por aquí pero eso hasta que estén aquí los números que te hacen falta están reventadas la vida es que ese es el problema ese es el problema de las colonias que están muy bien y tal pero luego no te traen los ejércitos luego no puedes contar con ellos a la hora de pelear en Europa o en África en este caso no puedes contar con ellos porque no te los traen porque tienen muy pocos barcos de transporte y tardan 700 años en llevarte allí las tropas entonces la idea está chula pero claro pero eso es todo la idea está chula ahí se queda todo tendrá España ejército aquí en Australia y tal aquí tiene 11.000 14.000 aquí aquí tiene 15.000 aquí 7.000 que es lo que os he dicho España tiene ejército España tiene ejército tirado por todos lados tiene ejército tirado por todos lados es una locura esto gente aunque quede corto lo voy a cortar por aquí porque lo tengo que pensar bien es que me da mucho apuro y ahora mismo no quiero apurarme quiero pensarlo todo lo mejor que pueda quiero pensarlo todo lo mejor que pueda bueno lo dejamos por aquí en cualquier caso capítulo cortito pero en el siguiente como ya veis va a haber salseo seguro va a haber salseo sea de una forma o de otra esto no va a terminar bien eso ya lo sabemos si rehuso porque seguramente me ataque la colisión y después me ataque los otros manos y si acepto seguramente porque los otros manos me revienten la vida ahora y no haga falta ningún futuro así que bueno lo vamos a dejar por ahí y veremos si la partida dura más de momento 1738 yo como digo estoy contento con como con como nos vamos hasta ahora y si termina así pues oye que nos quiten lo bailado gente lo dejamos por aquí espero que lo hayáis pasado bien muchas gracias a todos chao